Esta es una historia real Me pasó a mi A vos también Eso no lo sé, che En un cabanet de la calle 3 que estaba sentado No podía creer que la iba a ver bailando un tango Era la mujer que soñó tener cuando lo emborracho Y sin presumir que se siente en él que yo era el muchacho No sabía de verle que me crucé con mi cigarro No sabía por qué le pasé unos 10 y piqué un catarro No sabía quién es mi nombre poner para mi chica Era la mejor, era la ocasión para hacer casa Pero tan marrón, que camina el sol Yo mataba por tener la mis pies Era la mujer, chica diez Solo un mes después la volví a ver en una revista No sabía por qué le pasé allí también con mi analista En del barrio club donde solo van todos manitas Pero un gran dolor que da el botón En portería me rompió el corazón Su presencia es ley Si quiere un placer Váyanse de aquí Acá todos son Cristi Esa era un travesti Era un travesti 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 Con el pelo tan marrón Que camina el sol Yo mataba por tenerla a mis pies Era la mujer Chica diez Esa era un travesti Era un travesti Era un travesti Ella era un travesti Era un travesti Ella era un travesti Era un travesti Ella era un travesti Ella era un travesti Ella era un travesti Era un travesti Ella 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 era un travesti ¡Gracias!